¡Hola! Somos The Resurrection y estamos aquí en la promoción para el canal de Patroclox. Muchas gracias Patroclox por darnos esta oportunidad y salir en vuestro canal. Nos presentamos, somos The Davis, Fer... Hola! Eh... Vainero e hincha. Y bueno, vamos a dejar unos vídeos que representan nuestro canal. También vais a tener el canal en la descripción o una etiqueta en el vídeo. Y esperemos que os guste mucho nuestro canal y ahí os lo dejamos. Hasta la próxima, chao. ¡Adiós! Estamos en el canal de The Resurrection para hacer putadas a nuestros amigos o lo que... ¡Pollas no digáis! Tío, quiero montar. ¡Dame un puto hablo! ¡Quiero montar! ¡Ascensor! No sé... Pueden verlo en los comentarios, tiene un pelo sucio. ¡Jajaja! ¡Las cazacalvas! ¡Uh! 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 Hola, soy Champi. Esto es mi primer reto. Irse a dormir. Mi primer reto. Me voy a dormir. ¡Uh! ¡Uh! Verdun. ¡Vad a ir a takar! ¿Aaú? No... no! No... No, ah... No... 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 ¡Gracias!